Mi favorita cosa aquí en Zacatlán es un especial café. Y Maru, tienes un café aquí en su restaurante Tomatodo. ¿Cómo se llama ese café? ¿En qué es eso? Ah, es un café lechero. Nos trajimos a Veracruz, a Zacatlán. La tradición. Y lo estamos sirviendo también aquí en Zacatlán. Aquí por ahí. Ah, bueno, para que nos des el espectáculo. Tal y como se sirve en el puerto de Veracruz. El lechero con una carga de café y luego la leche caliente. Y pues para que lo disfrutes con un buen pan de Zacatlán. That sound makes me want to go to the bathroom. And this is a tradición acá en Veracruz. En Veracruz nos trajimos esa tradición a este restaurante para que lo puedan disfrutar también acá. Es prácticamente el lechero es una carga de café, como te decía, ¿no? Y la leche, café con leche, pero espumoso. Espumoso, ok. En Europa tiene una similar, en Italia, es un café latte macchiato. Es un frasco de vidrio así, que caliente como así. Similares. Es una simple café que no se vio. Gracias. Pues disfrútalo y nos dices, ¿qué te pareció? Solo nos falta Veracruz, rinconcito de allá en las olas del mar. Let's try it out, you guys. I love this coffee. I'm telling you, you gotta come to Sacatlán and try this. This lechera. Café lechero. Café lechero. Veracruzario. Gracias. Bye. This has been a great time here. Excelente restaurante. Super café en la comida. It's absolutamente super. And I wish you a postre ensalada. Thanks a lot, you guys. Tune in and come visit us here in Sacatlán, de las manzanas, Puebla. Adios. A disfrutar. Gracias.